Hablamos un poco de esta cuestión ahora, que querían que quiera hablar ahora. ¿Cómo está esta cuestión del ámbito productivo? Debe que haber comenzado ahí para entender por qué esto se refugió a la derecha. Hay que entender lo que pasó de eso a la izquierda. Pero, pues ahora es cuestión, digamos, de la racionalidad en el ámbito productivo. Y yo creo que ahí se revela de alguna manera la compañía del capitalismo. O sea, ahí también estoy hablando de la primera vez de horizontes hacia otra racionalidad que no, o sea, ya no sé, post-capitalismo, como que queremos que sigamos. Entonces, vamos a ver unas cuantas cosas ahí. Hay una tesis del marxismo muy importante. Y creo que hoy en día puede, lo que se llama es tarde, en detención y vigencia, por eso es así. Pero veo las tesis más, 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 más. Cuidado con el marxismo, porque a él no, para relación a la presión hay fuerzas de los individuos. Y las fuerzas productivas, más conocidas por nosotros, son las tecnologías de conocimiento, ¿no? Pero también están los recursos naturales y la energía, ¿no? Está la propia fuerza de trabajo y está desde luego la fuerza natural, como el sol, el agua, el viento, los siguanas. Entonces, eso se desarrolla las fuerzas productivas, en el capitalismo, sobre todo, se ha ido por el lado de la tecnología y de los conocimientos. Y una de las cosas que quiero explicar es, ¿qué límites hay ahí? O sea, ¿hay límites a la acumulación, o que, en el ámbito productivo, o en qué medida se está agotando? Y luego, las otras fuerzas productivas, ¿qué? Están a favor o están en contra, ¿no? Como los recursos naturales de energía, que siempre antes estaban abundantes, y hoy en día se están escaseando. Y por ahí te quiero ver, digamos, cómo está la inclusión de la fuerza de trabajo. Creo que la inclusión del sol y del viento y de... ¿La qué viento? La que... La inclusión del sol, de la fuerza, del agua y del viento, yo creo que podemos pensar un poco como fuera, que no... creo que no cambia tan tanto, ¿no? Pero, sí hay cambios climáticos, y eso... son también fuerzas naturales que nos están modificando. O sea, en ese sentido, como se llama, también amerita cierta tensión, este... esta última fuerza, pero última que yo digo. Generalmente, toda la... cuando usaba la fuerza productiva, no es toda la tensión más sobre la tecnología. La tecnología es la última palabra, la santa palabra del capitalismo, ¿no? Y los conocimientos. Y no es por nada de que el capitalismo desarrolle, por decirlo así, esa fuerza productiva, porque eso te da competitividad sobre otros. y es ahí donde se habla, Catrino, sobre todo, sobre la composición técnica, de capital, que sería la relación entre tecnología, y clase de trabajo, cuando se habla en términos de precios, en términos de valor, se habla de capital constante, de capital variable. entonces cuando aumenta esa relación, ¿qué sucede? O sea, cuando aumenta la relación entre la tecnología y la... y el trabajo, o sea, yo hago con cada vez... tengo cada vez menos trabajo y cada vez más tecnología, entonces se dice que hay una composición orgánica que está en ascenso, eso va hasta arriba. entonces cada vez más se intercambia cuando... cuando el capital constante aumenta todo el tiempo, ¿no? Voy a ponerlo un poquito diferente. Así que esto va para arriba y esto va para abajo, ¿no? Hay en primer lugar cada vez más negocios entre los propios empresarios. Los únicos que compran como se llaman medios de producción, por decirlo así, son los propios empresarios. O sea, una masa creciente del valor se realiza entre capitalistas. Es número uno. Y número dos es cuando eso disminuye en relación a aquello, ¿no? la masa de valores de uso aumenta con la misma masa de valores. A ver si entendemos esto. O sea, si yo hago composición orgánica, ¿no? O sea, mayor tecnología, el producto por unidad chamarral. ¿Ya? O sea, requiere menos trabajo por unidad. Entonces, quiere decir, conforme a menos la composición orgánica, tengo que haber más, más, más creciente, más de productos. ¿Cierto? Entonces, para realizar el mismo valor, tengo más trabajo de comercialización. Es correcto. O sea, también una tendencial sobre ofertas que juntas hago para vender toda esta carajada. Este es un punto, digamos, dentro de la lógica del capital. No hago cargos más eficientes, hago más productos con menos trabajadores, la masa de productos aumenta y yo tengo que ver para realizar el mismo valor de antes. ¿No? Claro, John Sheldon. También el valor, digamos, lo que mueve el capital aumenta, pero por lo mismo cambiar el valor tiene más valores de los dependientes. Ahí está la, ¿cómo se llama? La tesis de la sobreproducción que se llama de la turma, ¿no? Entonces, no voy a entrar en... ¿Cómo se llama? Quiero ver, en primer lugar, hay dos cosas que cambian. uno es los medios de consumo y los medios de producción. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo soluciono de alguna manera una tendencia sobreproducción en los medios de consumo? ¿No? Para que pueda realizarlo. ¿No? Entonces, es a partir de la... de la crisis de los años 30, que a raíz de una sobreproducción digamos internacional. internacional. Entonces, y es a partir de ahí, desde entonces, o sea, por eso es una crisis, por eso se llama crisis mundial. antes había crisis y nunca se llamaron crisis mundiales porque tiene que coincidir, por decirlo así, en los países en general. Antes había crisis de sobreproducción en este lugar o en otro lugar, si era en Inglaterra, no necesariamente era en Estados Unidos, si era en Estados Unidos, no necesariamente era en Alemania, etc. en los años 30, salvo por primera vez en la crisis mundial porque las diferentes potencias simultáneamente entraban en una crisis sobreproducción. Entonces, desde entonces tenemos que se acorta la vida media de los ¿qué significa eso para el capital? Si acorta la vida media de los productos. ¿No? Aumenta la rotación del capital. Eso rotación quiere decir que lo hay más veces vuelta a la misma plata. O sea, mi círculo, digamos, de reproducción se acorta entre la producción y la venta y volver a producir se acorta. Eso se llama el monorotación. El capital da vueltas más veces. Es decir que los productos que mantienen costa de vida solamente la venta produciendo más. Exacto. Y todos tenés este tema. esto llama el aumento de productividad de trabajo. que pasa desde punto de vista del valor del valor del valor del valor del uso. Desde el punto de vista del valor del uso. Hay crecimiento. Hay crecimiento. Hay más riqueza. que hay desde el punto de vista del valor del uso. Sí, claro. La mierda no me duda. desde el punto de vista del valor del valor del uso. Es decir, desde el punto de vista del valor del uso. O sea, desde la óptica del valor desde la óptica del consumidor es el punto de vista del valor. ¿Puedo mencionar el producto chino, no? Aumentó aumentó desde el punto de vista del capital y desde el punto de vista del valor parecido así y desde el punto de vista del valor del uso. ¿Cómo habría que verlo? O sea, desde el punto de vista del valor del uso hay que repetir el mismo fin de trabajo para tener el mismo valor del uso. Sí, sí. si captamos. O sea, si nos reidiéramos por una economía con racionalidad hacia los valores del uso es una irracionalidad. ¿Para captar? No. Para captar, no. Digamos, desde la óptica de las necesidades del consumidor. ¿Ya? Desde la óptica del valor del uso. ¿No? Si la economía fuera hacer valores de uso y no valores de cambio estás diciendo en el fondo de que estás repitiendo el mismo estúpido trabajo dos veces para satisfacer la misma necesidad. ¿Ya? o sea, te estás desigualizando con un trabajador para hacer la misma estupidez para tener al final de cuentas la misma necesidad satisfecha. No sé si si captan o sea esa es la lógica muy importante porque si fuese una economía que le afirma la vida ¿no? estaría viendo estaría viendo el lado de la gente y no el lado del capital o sea si quieres invertir la racionalidad económica hacia el bien común tú no haces esto tú haces todo lo contrario porque con los mismos recursos tú puedes hacer como se llama muchísimos más valores de uso eso es uno ¿no? Segundo el capital no hará valores de uso colectivos porque vendría menos si fuese digamos su como se llama enfoque hacia bienes colectivos tendrías con menos trabajo y menos recursos tendrías atendido una ¿cómo se llama? las necesidades de una comunidad por decir así el capital hace todo lo contrario nada de lo menos colectivo posible y lo más individualizado posible y lo menos duradero posible ¿no? entonces ¿quién son para ellos a través de esta lógica como se llama riqueza bienestar según el concepto de ellos ¿no? sólo hay más riqueza cuando más valor colocado y yo digo con la mitad de la riqueza en valor podríamos estar mejor si fuesen valores de uso más duradero y si fuesen valores de uso colectivos o sea si fuesen de la lógica de la vida de la gente ¿no? la vida de la gente tendría que ser totalmente invertido valores de uso colectivo y valores de uso duradero ¿ya? o sea en vez del auto o el bus ¿no? y en vez de ¿cómo se llama? las cosas desechables cosas más bien duraderas así comenzó el pacto con cosas muy duraderas es nada más a partir de la segunda guerra mundial y ni hablar hoy en día con la era de la comunicación y la era de la informática los artículos nuestros han quedado aún más cortas de vida de lo que ha sido digamos en tiempos anteriores entonces ¿cómo se llama? ¿qué significa? o sea ¿qué es el valor de uso para el capital? ¿cómo viene el valor de uso? una mercadería si se vendió se vendió entonces no es mira a ver lo que la gente necesita para producir aquellas cosas sino al revés ¿se vendió o se vendió? ¿le sirvió? no le sirvió no me importa se vendió por tanto Jesús que tiene un valor de uso comprobado porque se comprobó el valor de cambio la única cosa en manifestación de que es un valor de uso es que tuvo un valor de cambio se vendió por lo tanto por lo tanto fue útil de ahí también el concepto de las necesidades de la gente son infinitas un carajo las necesidades de la gente son totalmente otras de las mil porquerías que nos vendan el 80% de la población no participa en este bailón ¿no? de la creación de riqueza a partir del concepto de valor entonces de ahí también que el concepto pues de los neoclásicos estos son los economistas por decirlo así que no son los clásicos que son más que forman el valor de objetos como no forman también a los meses y algo y un montón de otros demás pero los neoclásicos afirman esto las necesidades son mínimas se puede inventar la pianta que fuera con tal que se venda es un valor de uso ¿ya? entonces de ahí también que se reduce tanta cosa a través de la publicidad la publicidad desde el vehículo desde el seducción ¿no? si de las comillas dos por uno no sé no sé cuánto o nada más o sea el hecho es como se llama lograr que la gente quede empresa cautivada por la publicidad y como se llama en esto se gasta cada vez más dinero para colocar las cosas la publicidad es fundamental porque no se ve la necesidad desde el sujeto si no se ve desde la empresa yo tengo que colocar esto si quiero sobrevivir como empresa y crecer como empresa tengo que ver cómo lo coloco nunca es mirar dónde está la lista de necesidades más apremiantes de la comunidad como que es esto eso no es la economía eso no es la economía es el trabajo social ¿me entiendes? eso es poco el concepto de hoy no ahí van unos limones por ahí creo que es muy importante para pensar en una economía alternativa que uno tiene claro es la economía alternativa o sea la economía alternativa está centro de la economía nuestra nada más la negación de la misma ¿me entiendes? pero para ellos la publicidad para llevar al valor de muchos se necesita tener una necesidad claro y el tener una necesidad que genera ganancias claro y voy a poner un ejemplo por ejemplo cuando en 1950 cuando se construyó Brasilia cuando se construyó Brasilia hicieron cuadras de 300 y de 500 metros cada cuadra porque en ese momento se estaba implementando la fábrica de automóviles y bicicletas en Brasilia entonces todo aquel que fue vendido a Brasilia iba a comprar un carro o mi o una bicicleta o una cosa entonces se creó la necesidad para que se impulsara la producción por supuesto hay valor alegado claro el ejemplo de obligar a la gente a tener pero igual podrías tener buses pero como que los buses no es para la gente caché que iba a vivir en Brasilia ¿verdad? la otra era el bicicleta necesario en Estados Unidos casi tú no puedes llamar en el bus dentro de la ciudad abuelos no necesitan hay que tener carros o la vez se escapa un poco de eso porque todo el mundo anda con los chinos en el bici no no voy a decir que no hay carros que están también cascados de vehículos pero carros de todas cosas ok en términos de medio ambiente ¿qué impacto tiene esto? de forma acelerada todo es desechable más pasura todo es desechable más pasura que tiran que tiran al agua y que tiran al aire no sé qué no sé cuánto ¿prolicación de enfermedades? sin ninguna duda ¿calentamiento global? ¿calentamiento global? ¿calentamiento global? ¿calentamiento global? es un factor importante de esto ¿no? entonces estamos muy muy climatológicos aquí ¿eh? ¿sí? 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 hay más consumo de recursos culturales eso también es muy importante o sea o sea en vez de tener que asaltar la naturaleza una vez tú lo tienes que hacer cuando se reduce la vida media a la mitad dos veces si se reduce a los tres veces más rápido no sé si entienden claro ahí hay un tema de debate por ejemplo como se llama entre jeroguistas y los que están a favor del tema y dicen no para allá es materialización o sea un carro qué sé yo de casi plástico con los parachoques que cuando vos haces típico con los parachoques pues hay una ¿no? no lo aguanta wey entonces hay más realización relativa si es más desechable requiere menos materia prima por así o así ¿ya? entonces la defensa de ellos es ¿no? pero como hacen otras cosas más ligeras no sé cuánto hay menos asalto a la naturaleza bla 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 ok pero ¿cuál es el contrario momento? creo que ustedes mismos pueden afirmar ¿no? ¿cuándo se hace balance y cuándo se ve toda la fea? yo creo que si yo digo que la vida media de la ¿cómo se llama? del producto más desechable se acuerda tanto de que vuelvo ¿cómo se llama? con la vuelta a la explotación de recursos naturales gasto más de recursos naturales de lo que ahorro en tener material más liviano por decirlo así ustedes entienden de que la desmaterialización sigue o sea no se compensa por decirlo así la desmaterialización relativa no es una desmaterialización absoluta es un tema muy de para la cuestión económica para el debate ¿no? porque ellos van a tener la desmaterialización relativa de que esto más bien es favorable para medio ambiente porque como se llama se saquean menos los recursos naturales pero no depende de esto solamente sino también la rapidez con que uno vuelva a saltar la naturaleza y el balance siempre medido y medido así es que per saldo se salda más como se llama recursos naturales de lo que se ahora con la desmaterialización que la vida o sea no hay una desmaterialización que la vida que nunca ese tema entendemos su fin o sea es cierto de que hay menos recursos naturales por unidad pero se ven más unidades por lo tanto bueno vale la equilibrio pero resulta en el fondo digamos que el desequilibrio es en contra de la naturaleza ¿no? entonces eh esto afecta con los ritmos del clima los ritmos del aire eh lo que se llama toda la expresión de la minería y entonces cuando hacen el eh el balance personalistas dice pero en el norte estamos logrando limpiar el aire no se hace cuanto y en el sur más bien están tal vez más eh lo que se llama de colestación tal vez más recursos naturales que dejan eh agua más contaminada o sea o sea en el fondo están diciendo de que en el entonces nos estamos portando bien y en el sur nos estamos portando mal pero creyendo de que ellos no tienen nada que ver con lo que pasa en el sur o sea cuando hacen así balances por por países en el país del sur la cosa va más rápida o peor de lo que está yendo al norte porque nosotros ya estamos tratando de limpiar más el aire más limpiando el agua blablabla blablabla ok entonces los demás en todo esa temática es fundamental ¿no? o sea ¿cuánto más aguanta la tierra? ¿no? los como se llaman a reaccionarios no quieren ni saber de este tema dice que el clima no cambia por esto sino que han habido cambios climáticos todos a través de la historia de la humanidad la blablabla ta 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 ¿no? el tipo aquí principalmente en Estados Unidos es muy de la de esta tesis y son ellos también que cambian el clima ¿no? por lo que el proyecto R que yo dije o sea como que cambia el clima por eso ellos saben que ellos mismos pueden cambiar el clima con sus tecnologías ¿no? eso voy a hablar también ya hay un pico el muy claro y hay un pico de metales muy 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 claros y hay un pico metales estratégicos eso voy a hablar después pero es un tema realmente que calza a ese lado ya de que los recursos naturales eh eso voy a hablar después sobre todo los estratégicos verdes están escasos y acabándose de una manera muy rápidamente y están casamente en el futuro o sea eso también voy a mostrar que eso cambia la relación de fuerza objetivamente no es nada casual de que conforme se escasean las materias primas estratégicas que aparecen con la milagrosa coincidencia bases militares donde están estas yo no me entienden estas coincidencias ¿no? debe ser divina ¿no? entonces pero ya hemos visto también de que como están como se han debilitándose las bases económicas para tener bases militares lo que era un poquito mi planteamiento de la sierra ¿no? ok eh entonces no solamente se acorta la vida media de los productos de consumo sino sino ¿cómo se llama? la esencia de la mercancía dentro del capitalismo es tiene valor de cambio por lo tanto tiene valor de luz o sea la inversión total de la racionalidad si uno viera la cosa desde la óptica del del sujeto ¿sí? o sea una necesidad para una ingeniería alternativa es invertir esta lógica hacia el sujeto eso eso no vamos a hacer hoy en la mañana ese cambio pero es muy importante tener claro si queremos hablar de economía alternativa es a partir de la inversión tecnológica que el valor de uso venga a subordinar el valor de cambio y ¿verdad? ¿por qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? milenio va a ser eso para ser un poquito uno uno no lo ve o no estamos tan 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 amigados de que el valor de cambio es imprescindible es más estamos tan acostumbrados de que crecimiento es necesario porque si no no hay no hay progreso no hay posibilidad de tener más bienestar ¿de acuerdo? discusión que tuvimos con Edgardo la angustia con que Edgardo planteó si yo digo de repente de que hay que darle vida a las cosas mira este hombre quiere regresar a la época de las cavernas es que entiende eso es lo que cree a través de la lógica que hemos vivido es imposible casi decir sólo es posible tener más bienestar cuando hay crecimiento de que de repente un celular llamando un ambulancia para encargar manicomio Eso no me ha pasado, perdí, perdí. ¡Ah, qué duro! ¡Qué duro! No, ni me pararon bolas. O para las paracias, otra bola. Pero yo creo que entiendes que aquí está la esencia. Si tú haces los mismos recursos que se están acabando, ¿no? Valores de orgullos, colectivos. Valores de orgullos. Tú puedes atender muchísimas más necesidades y puedes llegar a las mayorías. Si seguís esta lógica, nunca jamás. O sea, el consumo, el modo de vida, el estilo de vida norteamericano aplicado al mundo necesita cinco valenes. No sé qué han ido a Marte, pero creo que no han traído Marte para la Tierra para tener otro planeta. Esa es como la crítica de esta lógica moral, ¿verdad? Porque la sociedad de desarrollar, es decir, no toda la humanidad, tiene los mismos millones de bienestar y de consumo, porque de ser así, ¿cuántos planetas más necesitarían? O sea, no puede ser la forma como se vive hoy en día en Occidente. Entonces es perversa, ¿no? Totalmente. Es perversa. Es... Es... Bueno, pues hay un planteamiento que habla, pero es todo un capitalocentrismo. ¿Un capital? Capitalocentrismo. Es un mercado centrico. Sí. Es un agrocentrismo. Es un pedido a la naturaleza. Todo. Es un pedido a la naturaleza. La ve como una mercancía. No la ve como parte, parte de sí, como ser vivo. Sí. Si no la ve como una cosa importante, la sujez. A mi conveniencia, la explora. No brinda. Sí. Y es desechable, sustituible, reemplazable. Cualquier recurso, es la tesis del capital, cualquier recurso es reemplazable y en primer lugar, es la fuerza de trabajo. Somos desechables todos. Cuanto más desechables seamos, más prospero el capital. Cuanto más desechables sean recursos, más prospero el capital. Esta era está agotándose. Es muy importante entenderlo. O sea, la naturaleza está poniendo límites a lo que a la formación del capital. Eso es un signo de que aparentemente estamos, como se llama, a los límites de la racionalidad. Ya no es solamente la crisis del capital como, crisis interna del capital, por decirlo así, sino hay factores externos que también afectan y limitan las posibilidades que es ir adelante infinitamente. Claro, el capital habla también y agota inmediatamente esos términos de desarrollo sostenible. ¿No? Y ellos ven eso como acumulación perfecta. Eso supone crecimiento en términos de valor. Y el crecimiento en términos de valor quiere decir más saqueo. No hay ni otra. ¿Tú tienes que crecer? Claro, van a decir que pueden ir los servicios. Los servicios también necesitan, el servicio se necesita computadora, no es decir más que el servicio es, no, como se llama, no requiere medios, como se llama recursos naturales. Pero, o sea, vemos de que las fuerzas productivas necesarias para aumentar la producción, como son los recursos naturales, y puedes hablar de esto más específicamente, de la energía en particular, están poniendo límites también a la racionalidad del sistema. ¿Qué es eso? Eh... Usted mismo hace rato unas palabras, cuando el producto de probabilidad sea barata, cuando esto, producción es más, y bueno, entran los robots ahí, es desplazado un poco al ser humano, en la producción, pero fíjese que en el caso de aquí de El Salvador, que casi no se produce, no se produce casi ningún valor de uso. es raro, tal vez toalla, me di cuenta que producían hace años, no se si todavía. Entonces, aquí solo viene, solo importación, productos chinos, productos norteamericanos, y bueno, y el trabajo, la mayoría de trabajos que uno consigue aquí, uno vende ahí, venta, 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 solo venta, o trabajo de seguridad. 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 Ya. Bueno, ustedes crean un poco fuera también de las cosas elementales, como la agricultura, de alguna manera, por el dólar también, o sea, se han desplazado, porque no pueden, digamos, deglobar, o pueden mantener la mano de obra barata, mediante una, un tipo de evaluación, por ejemplo, que tiene otros países, que también la tienen cargada alta, o el dólar, por ejemplo, o limitante, porque este país, fue el país productor, pero ante la, se llama el sector del mercado, en el mercado, en el mercado, fue muy, muy, o sea, la sustitución, de productos tocables, por productos transnacionales, ha sido particularmente fuerte, en todos los arreglos, pero, creo yo, aún más fuerte, porque hasta los agricultores tienen, Honduras, o tienen este, el, en Guatemala, en Nicaragua, o sea, ustedes están querando, si, el avión es básico, en buenas medidas. Incluso, fíjense que hace, bueno, tenemos una, una pequeña grana de pollo, allá por, por Santa Ana, entonces, andábamos buscando nosotros, pollo pequeño, y no, no, no encontrábamos pollo, no encontrábamos, el pollo, lo trabajan genéticamente, entonces, este, pero, va a creer que no vamos, en área, más o menos, que hay, hay algo agrícola, hay algo rural, no encontrábamos pollo, pasamos casi toda la mañana, buscando pollo, o sea, los grangueros, o sea, no, se compra el pollo, ya nacido, y ese, viene de, de laboratorio, no sé de dónde, lo lleva a la gente, o sea, esta tónica de hoy, hoy en día, los, los pollos, que compramos, son pollo, doble traste, los pollo, de pollo, que se sacaron, no, o, 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 Está más o menos claro el tema de alguien que se va al otro día la mano, pero a usted. En esta lógica que está exponiendo, quiere decir, podemos concluir que la publicidad es el vehículo de seducción para la gente. ¿Y la modernidad se convierte en la democracia? Sí, el modo vivendi norteamericano es más o menos el modo vivendi de la publicidad, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros interiorizamos esto a través de todo lo que es, la maquinaria publicitaria, la maquinaria de medios de comunicación, donde la publicidad ocupa un lugar preponderante, tal vez uno pierde el libro de la película por la cantidad de publicidad que meten por medio. O sea, está siendo, quiere o no, indoctrinado con esta lógica, esta seducción permanente. Y es duro, 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 digamos, de intermeabilizarse de todo lo que es. Duro, duro. O sea, cada vez, todo es transnacional en primer lugar. O sea, cada vez menos cosas que consumimos son, no transnacionales. O sea, uno es capaz a la lógica de las transnacionales porque hay algo que, dejan, imponen el modo de consumo, el modo de vida de todos nosotros. Entonces, ¿cómo se necesita esto? Bueno, pues, sí, realmente, ha vivido una granja, un champoconito, serlo, vaquina, no es tampoco. Pero, sí, por sí, ya no hay tu granja, yo veo. Es un gran, es un gran. Pero primero hay que tener la planta para tener una granja. Ustedes que comprar fuego de marca valla. Pero en los casos hay que tener una cuenta con cariño. O sea, la marca valla. ¿No? Y para realidad es complicada con cariño, hay que tener el celular, hay que tener renta en merca, hay que tener renta en merca, hay que tener el celular, o sea, es igual, es un vídeo. ¿No? ¿Qué haces? Eh... Yo creo que... ese tema es... muy importante. Generalmente, en el lugar de campo, porque... aquí no está la semilla de la... de la lógica... la racionalidad económica futura. La negación de este extremismo que estamos viviendo hoy. Tiene que importar. Y la pregunta es cuándo y cómo... se logra esto. ¿No? Eso puede tratar de armar poco a poco. Yo creo que tenemos en el sur más posibilidades de lo que nosotros mismos tenemos. Es más que el norte, mejor de... Así como... ellos marcaron la pauta para la racionalidad capitalista. Yo creo que... desde el sur puede llegar a marcarse la pauta para una racionalidad post-capitalista. Voy a llamarlo así. No sé si ustedes se acuerdan de su nombre. Paulus Weasley y... Paulus Weasley y... acuerdan de su nombre de Baran. En uno de los clásicos donde ellos hablan de que es, de alguna manera, crecimiento... es un riqueza, 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 ellos cuestionan mucho esto. Lo que es precisamente, creo, en los años 60, es el libro... creo que en 1070, creo que antes de 60 todavía... de que esta sociedad de consumo comienza y son los primeros críticos de ellos que son. y el otro libro que marcó mucho, mucho, que creo que la historia, o por lo menos mundialmente, impactó, es el libro de los límites de crecimiento. ¿Ya? Que los límites de crecimiento era comienzo de la era de la computación, pero todavía con una visión muy madrugiana. Los recursos están acabando por el crecimiento de la población, es un carajo. Hoy por hoy se puede debatir, y continúan diciendo esto, ¿verdad? Mientras que se reproduce como con esto desde el sur, más o menos desde el sur, nos hablan, nos expresan, ¿no? No habrá posibilidad de atender la necesidad de todos nuestros seres nuevos, los pobres que es la culpa de ser pobres, etcétera, etcétera. Hoy en día se puede, digamos, hay bastante información, sobre todo el ecologismo, son muy, muy, muy buenos en esto, sobre la ecología política, ¿no? Porque también en ecología hay que distinguir corrientes. Tienes los, como se llama, conservacionistas, ¿no? Que cuando tenemos que escoger entre conservar conectos como seres humanos, y eso es un fascismo animal, ¿no? O sea, nosotros somos los animales que sobramos del gobierno, ¿no? Es un poco, bueno, también somos los culpables de desastres, ¿no? Eso, ahí, nos calma mucho, pero va muy a la, ¿cómo se llama? A la ortodoxia de esto, de que, 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 que el ser humano es, es de más, no sé qué, no sé cuánto, pero hay que salvar a los animales, y hay que salvar la naturaleza, y el ser humano tiene que, ¿cómo se llama?, encogerse, y con eso es rápidamente una tesis fascista, que, bueno, ilumina la mitad de la población, y tal vez se resuelve el problema, ¿no? Y, bueno, hay una onda muy, muy verde, pero muy alejido de Medor, entonces, el presidente del tiempo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya. Ya, entonces, eh, ahí digamos, la tesis del agua eléctrica, no sé, ¿no? El cambio de energía, tengo mucho cuidado con, con estas cosas, eh, ¿por ejemplo, hoy en día, se habla de que, eh, el caro, se llaman la responsabilidad, el carro de diesel, el carro de radiador, que hay que cambiarlo por un carro eléctrico, entonces ya hacen cargo de conciencia para que vos cambias de carro en el fondo para aumentar todavía la rotación más de la venta de automóviles entonces ellos ven el crecimiento verde, pero el crecimiento verde verde entonces mucho cuidado con esto y también no he hecho tomo las investigaciones de casa pero en una ley al respecto que hay que tener hidranía solar tal, 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 tal y realmente bueno, por lo menos he leído he citado aquí también los panes solares en la producción contaminan más de lo que uno puede, digamos ser más limpio como musculósfera por tiempo de uso o sea, ese tipo de cosas hay que ver muy, muy, muy críticamente no entrar nada más ah, bueno, es un producto verde por lo tanto y bueno hay que estudiar más a fondo las implicaciones porque para el capital ha costado ya la economía verde para poder seguir creciendo acumulando etcétera y eso es eterno con el capital ¿no? pero frente a la tesis de lo que se llama de los límites de crecimiento yo creo que hoy por hoy claramente está diseñado de que yo creo que ya estoy atrasado con los datos ya debe estar más concentrados que el 80% de los recursos naturales terminan en un producto de consumo del 20% de la población de más recursos económicos ya entonces un carajo que son los pobres que con su población alopante que son los responsables de la contaminación del aire de haciendo etcétera escasero de cursos es puramente todavía más de llano lo que tenía este grupo por lo demás anunciaron algo yo lo reconozco o sea no les preocuparon la primera vez con una publicación que tuvo un impacto mundial sobre los límites de este planeta ¿no? sí doctor con lo que usted estaba diciendo yo me estaba recordando de cómo estamos tan inmersos en el capitalismo en dos niveles a nivel de políticos en la mente que hay que apostar en el prensa y todo eso y es que yo he tenido la oportunidad de con los conocidos batistar en el acto político y cuando yo le toco el tema del medioambiente ay es que vos pensás con el corazón esas son ideas románticas y yo mismo y no lo saqué desde el pensamiento es que mirá ahorita mirá le digo yo la economía es que mirá lo que el salvador me dice puede contaminar lo que producimos no es vos para para irse grande me dice entonces vos vas a decir a su casa le digo yo por lo menos que los demás son también pero trataste de mi país pero ellos cerrados y alguien me dijo que yo pensaba que era mirar romántica mía sí, sí, sí pero él me fue antes de aromántico me dijo y ya no voté por él me lo digo por eso también pero él servir rápidamente a la loca pero diga la próxima vez contestar en un mundo para la misma el que tiene pies en tierra es considerado el loco ¿correcto? ¿almina? y yo prefiero tener pies en tierra o sea la loca tiene no, entiendes o sea en un mundo irracional de la persona que es racional es la persona irracional pero siguiendo las veces que me llevo aquí le estamos y te vamos a ver vivimos en un mundo de la irracionalidad racionalizada ¿vieron? o sea el ratio es la irracionalidad entonces si vos sos racional dentro de esta racionalidad la irracionalidad racional ¿corracionalizan? supongo la irracional bueno así podemos seguir hablando pero tiene un peso que es que es que es lo que quieras claro es hablar de una racionalidad instrumental una racionalidad de calma eso lo que lo que sí se puede ver históricamente es que todo este bueno algunos hablan de ecocirio de ecocirio de ecocirio es producto de todo un pensamiento occidental de la importancia de una interculturalidad de rescatar otras mentalidades que entre ellas por ejemplo no se puede eliminar la verdad el mundo vivir de saber que la otredad el oso también es parte de mí que yo me defino a parte del otro también en este caso no tanto el medio ambiente porque todavía se malcifica este término porque se ve el ambiente natural como un medio y no como un bien entonces es importante también escuchar la voz de otras culturas de otras mentalidades que tengan traspecto por la naturaleza misma si la naturaleza no tiene valor ya y por lo tanto no hay que respetar dentro de la racionalidad económica del capital mira se habla digamos de de algo que valga apenas se ha hecho la gracia todo lo que encontrás previo a lo que sea trabajado no tiene valor por lo tanto se hace con ella no se pierde nada mejor dicho si hacemos contabilidad nacional muy importante también lo que hacen los psicologuistas hoy en día tienes contabilidad nacional ¿no? y ellos van a dar precio de alguna manera a las cosas que se vendieron ya entienden se habla en realeza que los recursos que que se fueron los bosques que se fueron los aguas contaminadas ¿no? porque el corno es en las cuentas nacionales aparece una empresa que limpia ríos ¿no? que empreste como valor que la empresa que lo contaminó ¿entiendes? o sea el contaminado del río no se perdió nada porque no tenía valor del río no es un gasto plantea como gasto no, no se plantea como gasto entonces estos ecologistas comienzan a calcular digamos qué es lo que se hizo en cuánto valdría limpiar este río digamos en un estado que estuvo entonces es el el costo que habría que incorporar al producto interno bruto y dice digamos desde los años finales de 70 el producto interno bruto mundial está decreciendo en este sentido no se si entienden y eso de alguna manera nosotros dos decís que el respeto a la madre tierra pachamama lo que tiene los fundiales y las la ley de latina no esto solo se impone a la racionalidad del capital tan pronto de que cuando es tarde por decirlo así cuando ya se acabó ya ellos no no son preventivos en la medicina tampoco te comienzan a curar cuando ya es tarde no hay medicina preventiva real o sea es lo mínimo que hacen en esto viviste de los neoliberales medicina preventiva es una estupidez nadie gana de nada con esto ¿no? entonces a menos que comienzo a reparar el río es ahí donde comienzo a hacer valor y por tanto algo glorioso es la misma discusión que siempre tuvo con los médicos mira ustedes no da valor a la sociedad aunque la gente piensa diferente lo que están haciendo es reparar el daño hecho si se metiera más en en prevención sería raíz cuadrado del gasto ¿no? entonces ir a su lado gasto en ustedes claro que mandan por la deriva de la cabeza como dicen los médicos ¿no? eso no es de la guerra a los nervios aunque sea en el momento de la izquierda no les gusta es un ataque a su identidad de los super seres digamos profesionales ¿no? pero es importante digamos este concepto de que revalorar a la realidad no en términos no en términos de plata sino de que ¿quiénes somos nosotros para decir que eso no tiene valor? es una arrogancia tremenda pero como somos creemos que somos los seres subviores de esta tierra que tenemos derecho a dominar y a explotar el mundo todo el medio es una una relación absolutamente de como se llama dominador aluminado ¿no? y esta relación tiene que romperse en algún momento y en ese sentido conocido de que como se llama la cosmovisión indígena ayuda a entender como como era pero también hay que entender que ellos muchas veces se sentían al revés que la fuerza natural eran más poderosos que ellos o sea hay un respeto tremendo a la naturaleza pero bien en ese sentido un respeto era una osadía de parte del ser humano antinígena cerca de tocar una naturaleza claro era era poderosa la naturaleza hoy en día sentimos nosotros los poderosos hasta que realmente nos vamos a encontrar con los mímites olvídense de que nosotros vamos a acabar con la naturaleza si nosotros tenemos que ir a otro de acabar con la naturaleza una naturaleza acaba con nosotros pues nos somos preisentibles para ir puede ver que les queda después no sé qué no sé cuánto olvidar que somos los que vamos a acabar con la naturaleza si logramos acabarla acabamos ya antes con nosotros no sé si es cierto ¿no? o sea y en este punto en este punto apenas comenzamos a entender la solidaridad con la naturaleza ante la pura necesidad de sobrevivir nosotros ya no porque son el trueno que nos da miedo sino se acabó digamos el sustento diario para nosotros mismos esta solidaridad no nace porque vamos a concientizarnos en ese taller y luego cambiamos el mundo generalmente la solidaridad nace en medio para anti-solidaridad con la naturaleza y entre nosotros y el bien común no nace de de buena conciencia sino también de cuando el mal común predomina y afecta a todos es donde realmente nace el bien común no es un concepto metafísico abstracto sino una cosa de la vivencia nuestra misma ¿no? ok yo creo que hay mucho mucho que discutir sobre sobre ese tema ¿no? ¿entiendes? ahí hay una venta ideológica muy 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 importante y una ¿cómo se llama? la matriz de la economía alternativa está así pero supone que el valor de uso no se sobrepone al valor de cambio y que la naturaleza no sea más objeto de trabajo sino socio que así lo llamamos de una manera ¿no? ¿qué parte de la de la de la economía verde una alternativa para los productos para los combustibles o sea los productos combustibles combustibles una alternativa es producir avances de plantas entonces ahí hay como que puede haber una contradicción que en vez de producir marí se va a producir plantas para producir avances de plantas yo vuelvo a decir que este tema tengo cuando vamos a hablar de los pico de los pico de metal no sé cuánto o sea que vamos a aprovechar los beneficios y no usemos la palabra biocombustible porque ¿qué le dices? biocombustible 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 lo usan mucho pero yo creo que no tiene mayor cosa positivo yo le doy a eso a este entorno sigimos una pregunta más en el capitalismo se le da énfasis al crecimiento y muy poco al desarrollo acá para hablar de un caso específico de El Salvador se habla mucho de cuánto crece la economía, el grupo interno y andan por el caso de El Salvador muy bajo lo que yo quiero comentar es, en relación al tema que si a esa riqueza que genera el país le restamos el costo de producirla pues nos va a quedar negativo porque el daño ecológico que hemos hecho al planeta o a los recursos de El Salvador quizás es mayor que lo que hemos generado de riqueza con el agravante que esta riqueza se la queda concentrada en un 20% de la población de El Salvador o sea, es reafirmar lo que yo había dicho un poquitito hay nuevas formas de hacer contaminación incluyendo también el daño que estamos haciendo a la naturaleza ya sea en términos de contaminación, de contaminación del agua y tantísimas cosas más entonces, hay contabilidad alternativa que es sobre todo cuestión de crítica, digamos, a lo que es sustancia lo que es contabilidad al desconsiderar toda la destrucción que se realiza y la contabilidad realmente a nivel mundial no me atrevería a decir si en El Salvador realmente es como tú dices es bien posible, no desde los años 70, en algún momento de los años 70 el mundo está, el mundo está decreciendo si hacemos este balance y nos vamos a encargar con los valores estamos acabando con nosotros mismos, aunque creemos que estamos acabando con la naturaleza ya porque somos perfectamente prescindibles desde la óptica de la naturaleza ya si nosotros desaparecemos de la parte de la Tierra la deber con nosotros los veo si ya ya no es por ahí vamos a otro dos medios de producción digamos, también aquí hay ok ok aquí también hay acortamiento de la vida media pero es por otros motivos ¿no? porque acorta a los empresarios la vida media la tecnología esa es la pregunta por ende los edificios las instalaciones del sector ¿no? ahí la en primer lugar puede decir lo que pasa para los productos de consumo no puede pasar para los medios de producción utilizando la tecnología y esas empresas el capital puede vender a nosotros cosas inútiles ya con tal que se vende aunque no lo usa no importa es difícil no digo al empresario como un consumidor digo al empresario como un empresario con una sorpresa él no puede comprar lo digo que nunca hace estupideces ¿no? pero con tónicas no puede comprar cosas que uno va a utilizar nosotros nosotros vamos de repente de shopping para hablar en buen español ¿no? y y regresamos cuando vamos a un súper mejor ¿no? regresamos siempre con una mierda de lo que habíamos ido ¿no? y sin pistas ¿no? y sin pistas ¿no? con la tarjeta sobrevirada ¿no? entonces llegan a la casa y dicen ¿para qué punta comprar esto? ¿no? ¿no? y cuidado si vas a como digo los pobres pero si si vas a mudar ya has estado ya has estado ya has estado ya has estado en la casa y tú de puta cuando te he escuchado en la ruina aunque no he estado nunca ¿no? voy a hacer un venda de garancias ¿no? son tantas porquerías que me he acumulado en este tiempo ¿no? un empresario que trabaja así se va a la ruina un empresario que compra una máquina porque es bonito ¿no? no se deja deludir por la publicidad se va a la ruina entonces ¿por qué se disminuye entonces la vida media de la tecnología y no hay esta misma posibilidad de producir de postproducir la única forma de que puedes producir algo que nadie lo usa es irse al sector militar como se siente ahí puede el empresario puede producir cosas que nadie usa ¿no? solo el empresario que hace tecnología quiero decir ¿no? ellos tienen como escapatoria eventualmente del sector militar ya bueno no lo sabremos esto es la normal de capital no ok pero yo uso tecnología y yo quiero ir a avanzar como empresario ¿cómo avanzo? haciendo las cosas más baratas que otros ¿qué tengo que hacer? generalmente la forma mágica es bueno puedes pagar peor a los trabajadores que es una forma de hacerlo no ni lo dudan pero muy bubos cuando uno lo practica pero no te da la ventana competitiva pero a menos de lograr peor vagos que los otros ¿no? Entonces, pero en principio la punta de lanza es tener una tecnología más sofisticada ¿Y cómo consigo la tecnología más sofisticada? Entonces, ahí comienza la carrera por dar menos tiempo de uso a la tecnología que empleo Si yo digo, mira, mi contaba, mira, ya va a durar 20 años, pues tratar de bajarlo a 15 ¿Eso significa mi costo de producción aumenta y voy a tener que aguantar un tiempo? No, entonces no puedo de un solo día decirme, bueno, 5 años, tienes que ir gradualmente Sino el costo compartido para ti es muy alto para sostener una menor ganancia con miras hacia el futuro Pero así, digamos, a partir de los años 50, la tecnología también ha venido, al igual que los medios de consumo Ha venido acortándose, como se llama, la durabilidad de la vida media de la tecnología Voy a decir, como se llaman los edificios en los años 50, ¿no? De granja, por ejemplo, lo se calcula, pero no hay, no hay libros y no sé cuál es el país que estuvieron exactamente La vida útil de las granjas, la vida útil de las granjas dieran más o menos 100 años y más Y más, ¿no? Las de las fábricas, 75 años, y de la tecnología entre 40 y 50 Así comenzó el capitalismo, las máquinas de vapor Digamos, si ustedes ven el ferrocarril, lo que dejaron del ferrocarril todo el día, esos legos, Mira, esos son, de 100 años, obviamente hay que dar cierto mantenimiento Pero eso es una cosa indestruible, así como vacía Y las locomotoras también, eran, yo no sé, digamos, indestruibles Las han, para su caso, a una máquina así vieja y rebota Una manera de decir Pero eso en todo, digamos, que normalmente menciono una máquina, digamos, que en la academia muchas veces todavía se conoce Entonces, digamos, que uno acerca de la imprenta, de repente No sé si ustedes se acuerdan de la maquinita impresora Airware Que era una, también, indestruible ahí Podría haber una balacera y la máquina se quiere vivir bien, pero como si nada se lo hubiera pasando Y hoy en día, las máquinas impresoras computarizadas, luz y color, no, tiran un dedo a ser de las máquinas ¡Ah! 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 O sea, esto es un día, hablas sobre la disistencia de la tecnología hoy, ¿no? ¿Ya? Claro, hay tecnologías y tecnologías La tecnología para los productos de consumo nuestro también son cada vez más livianos, en principio la tecnología de la compleja industrial y espacial es todo lo contrario tiene que aguantar temperatura, tiene que aguantar de todo o sea tiene que ser súper resistente o sea la tecnología de un segmento se aparta completamente de la tecnología de otro segmento los requerimientos son exactamente contrarios ahí tiene que tener para ir a la luna o a Marte tiene que tener una durabilidad por lo que es indestructible que puede quedar en Marte siete generaciones después de nosotros es decir, gastó un poco la cosa mientras que para nosotros es cada vez más que haga todo y también la tecnología que se utiliza la era de computación también que entró en las empresas no solamente en nuestros casos mira, eso ha cortado más las vidas mediales por eso si ustedes se acuerdan un poco que ya han fijado un poquitito cuestiones de economía como la cuestión de la bolsa la bolsa en los años 90 subió sobre todo por el NACDAS el NACDAS es la cuestión de la nueva tecnología comunicación y computación sobre todo y esto se disparó como ningún otro paradigma de la que hablamos y era también porque la gente a mirar lejos antes el único producto que llegaba a los pobres en los rincones más alejados del mundo era los acuerdos ahora es Nokia y no sé cuántos celulares ahora escucha, antes que era pobre ahora tengo celulares o sea, digamos, son pobres Blackberry 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 los requerimientos sobre edificios cambios o sea, si vos tenés nuevas tecnologías de otros tamaños más pequeños, por decirlo algo así vos les computarizabas los tiempos de edificio no tienen ni enchufos suficientes ni cables como para tener 30 computadores ¿cuántas veces? yo soy otro, no sé, lo que quiero... jamás de edificio duermo vre no sea como 50 años como 15 años yo creo que esa idea es... claro, dos casos no me no me la심 le vamos a gustar pero yo le he dado y me lo ha dado un risco Muy bien, si consigue, lo trae eléctrico. Ya va a mandar eléctrico, ¿sabes? Ya va a ir a ruedas deléctrico para que le pongas más bien. No digo exactamente en la ley, por ejemplo. Los cables no dan para tanta computadora. O sea, estamos dentro de un negocio que, digamos, sirve, por decirlo así, para la era de hoy. Para no ir tan lejos. Entonces, el edificio es desechable. Entonces, hacen hoy en día también edificios cada vez más desechables. Estudé todo el vídeo. ¿Qué esperamos de vida tendrán? ¿Cien años? No, por eso. A la forma de una escuela de vídeos no le despegue. Ok. Entonces, ni pretende que dure tantas cosas. ¿No? Entonces, hoy en día, un edificio puede ser obsoleto a diez, diez años, sin nadie de esa vergüenza. No podemos aceptar ese tipo. Pero ya no cumple los requisitos que necesita la nueva tecnología, que tenga. No. Entonces, no sólo es la vida media de la tecnología de la historia, sino también la vida media de, como se llama, de los edificios. Japón ha sido campeón mundial en esto. Japón logró depreciar en balanza, por decirlo así, en promedio, y estoy hablando de hace unos diez años que tenía estas cifras, que eran cinco años entre edificios y maquinaria. O sea, y eso significa para ciertos maquinarios como computadoras, no olvidarte, es cada dos años. Bueno, ya no es competitivo esta gente computadora, ya hay un lastre de lento, no sé cuánto, y bla, bla, bla. No. Ok. ¿Qué significa para la fundación de la capital? Eh... Y ahí termino. Cuando acorto la vida media, ¿no? Bueno, el tiempo fue más o menos así, de la vida media de, pongamos, cincuenta años, en promedio de la tecnología en los edificios, a cero años, por ejemplo. ¿No? Y aquí van las fechas, ¿no?, a la parte. Y aquí voy a poner el costo de renovación. 1950. Pongamos aquí... No, no puede poner la fecha, pero... Ahorita vamos. Esto... Al menos va así. Y aquí, digamos, llega al final de cuentas de infinito, cuando estoy en cero, no sé si entiendes. O sea, el costo es de infinito, o sea, impagable, absolutamente, no transferido al producto, cuando la vida media es de cero. Es costo puro, puro. Irrecuperable. Estamos claros en esto, ¿no? Entonces... ¿Cuál era el supuesto...? Digamos... Alguien lo voy a poner de nuevo. Tengo aquí... El costo... ¿Se dice planilla o no, mira? Sí, planilla. Ok. El costo de planilla... Ok. El costo de planilla... Ok. El costo de planilla... Es... O sea... O sea... Aquí... Que no está un costo... De innovación... Ni tanto... Ganancia en planilla. ¿Cuál es... A y B? B... Menos A... Es... Ganancia... Extraordinaria. O sea... Aquí... B... Menos A... Es más grande. Y aquí... Aquí... B... Menos A... No. 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 O sea... Lo que gano en planilla no compensa lo que tengo que pagar, en... En costo... En costo de innovación. ¿Qué significa para la tasa de ganancia? Claro. Esto más o menos... Digamos la inflexión... No sé dónde está más o menos la cosa... Más o menos igual... Más o menos aquí... A3... B3... A3... Menos B3... Es igual a cero... Eso era más o menos... 1... 0... 1970... Aquí estábamos en 1970... ¿No? Entonces, si vos vas... Eh... ¿Cómo se llama? Más allá con tu renovación tecnológica... Paso para atrás... ¿Cómo soluciono esto cuando paso esa raya? ¿Cómo puede dar una patada más grande en aquí? Me voy con mi capital a la... Si hay algo que se llama... No, yo no... No, yo no... Eso es... Neurobiolismo... Sí... Y migro... ¿Migro de aquí para allá? La más... Productiva... De productiva... De improductiva... Y migro mi capital hacia zonas donde la mano de ahora está más parada... Ese es lo neoliberalismo. Sencillo, ¿no? Ningún neoliberal que no entienda. ¿Va a decir cualquier otra cosa? No entiende, pero lo hace. ¿Lo hace? La perfección, la perfección. Ah, claro, el instinto del sobrevivente. ¿Nunca he estado contigo? ¿Nunca he estado contigo? Este cuadrito. Mira, yo creo que ni me invito. Pero se van para otro lado. Bueno, he tenido gente permeable, por decirlo así. Te invitan una vez y quedan impresionados, pero nunca te invitan más. Al lado. Quedan muy corteses con vos, pero... Hasta ahí. Hasta ahí. El cooperativismo tiene un poco el oído. Pero... Cuesta. Porque eso en el fondo también. Procuran... La misma lógica un poco más simpática, pero en el fondo comunes con esta lógica. ¿No? Sí. Estamos claros. Todos podemos tomar un cáncer. Yo creo que después... Yo creo que...